En un país en venta, es momento de oportunidades. Necesitas financiamiento. Tof, tof, financiamos, financiamos. Descendiente de migrantes holandeses, que perdieron sus propiedades con la devaluación López por Pillo. Pillo, como nieto, quiere volver a tener empresas y propiedades. Estudió en el ITAM, pero no pudo pagar su título. Para Mr. Tof, lo peor que puede pasar es que gane la presidencia un populista. Pero Tof, tiene esperanza de ser subsecretario, porque es amigo apestado del secretario. Vamos México, como dice mi secretario, es pa' arriba México. Vamos a cumplir nosotros. ¡Gracias! 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 Finanziamos Siamo tú.